En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, es necesario enfatizar la importancia de adoptar medidas de prevención para el desarrollo del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a 350 mil mexicanos. Y no importa que estés joven, porque lo que hagas hoy puede influir de manera importante en el riesgo de desarrollar Alzheimer, que es la forma de demencia más común. Y es que si bien no se sabe a ciencia cierta qué es lo que en realidad puede detener el desarrollo de Alzheimer, cada vez son más expertos que estudian medidas de prevención para detener o para retrasar la aparición de los síntomas de esta enfermedad. Cuida tu cerebro, lee, haz deporte, toca un instrumento, aprende un nuevo idioma, involúcrate en todo tipo de actividades que pongan a funcionar tus neuronas. Para conocer más del tema, entra a www.reporteindigo.com.